18 años como supuso un ciudadano ya lentamente reconocido que hubiera sacado su DNI. Es una alegría, la verdad que siento en mi corazón una tremenda alegría de cumplir estos 18 años. En ceremonia especial encabezada por el gerente de seguridad ciudadana Eduardo Mendoza, se celebraron 18 años de la Unidad de Seguridad Patrimonial, Exismuvi, personal que trabaja al interior de la Municipalidad de Cajamarca a fin de vigilar, cuidar y conservar el patrimonio perteneciente a esta comuna. Esta área con todo su personal tiene la responsabilidad de darle seguridad a todas las instalaciones cuya propiedad pertenece a la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Las 24 horas del día nuestro personal uniformado, siempre prestando un servicio eficiente como ellos suelen darlo de manera cotidiana. A la fecha, 86 efectivos son quienes trabajan en turnos de 12 horas a fin de garantizar a los ciudadanos y a sus propios compañeros la seguridad en sus tareas y gestiones diarias. Hay un personal femenino que puede ser varón también, de acuerdo al rol de servicio y que tiene la responsabilidad de controlar todo lo que ingresa y también todo lo que sale. Permanecen acá en turnos de 12 horas cada uno, tanto diurno como en horas de la noche. En cuanto a qué efectivos, en este momento esta área está contando con un promedio de 86 efectivos que de manera permanente y organizados en turnos y roles de servicio ofrecen este tipo de trabajo que estamos mencionando. En realidad es un trabajo muy importante, es un trabajo bastante delicado porque tú comprenderás cuidar permanentemente la seguridad no solamente de la infraestructura sino de lo que hay en el interior, eso significa para nosotros un esfuerzo, en todo caso para ellos, en principio un saludo, un abrazo, una felicitación.